Te puse metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon cenas Difíciles escapar Imposible derribar Por mí me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi alma, mi vida y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad De mi felicidad Devuélveme la vida Me la paso simulando que no siento nada Que no me duele que me digan Que te vieron hermano con otro amor Y es que yo no sé este susto Sé que no te importa Y hoy he decidido darle fin a esta falsa y mentirosa relación Basta, ya no sé, no es tan hipócrita Diciéndome que aún me amas Basta, digo basta Ahora soy yo el que va a hacer lo que le va a ganar Y me hiciste así Ya no voy a sufrir Ya no me quedan lágrimas Ya no, ya no, ya no soy tu payaso Nunca sé de ser el títere Tú manejas a tu antojo Ya no, ya no soy tu payaso Nunca sé de ser el títere Tú manejas a tu antojo Y él te saca las ganas Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Que te hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos brillen Que se llene tu alma de pena Y entre más te duela Donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro en haberme engañado Perdón queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte Pero es imposible tratarlo olvidando Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Zumba chiquita Chiquita Bandidos Es imposible dejar Arrancar tu recuerdo Para mi corazón Una obsesión Estás metiendo Y estás dentro de mí Como sangre en mis penas Y ya no puedo más Esta pasión Aún me quema ¿Por qué no regresas? Mejor a mi lado ¿Por qué no perdonas Mi loca pasión Que al fin soy humano? ¿Por qué no comprendes Que es imposible Que yo te olvide Perdona mi error Nadie es infalible No fue mi intención Cresarte este daño Solo fue un error Un error de humano Te cuido Y llorarás Por mi amor Amor No sé No sé No digas nada De verdad Si ves Alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez Y alguna vez Nos vemos Por ahí Y tráeme un café Y hazme Amor Y ya no vuelvo a verte Ojalá que te dejes fuerte Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverás Y ya no seré tuyo Serás la grata Debajo la lluvia Y no te abriás Por mi